Somos más de 70.000, bueno, sois vosotros, pero este canal como que es más vuestro que mío porque me superáis bastante en número, aunque hago yo los vídeos, pero vosotros los veis. Bueno, vosotros me entendéis, es una pasada que hayamos llegado tan lejos. Como dije en el vídeo anterior, con el hashtag esmerresponde, iba a responder algunas preguntas en este vídeo especial. Ya hice un vídeo como este cuando llegamos a los 25.000, por eso muchas de las preguntas que me habéis hecho ya las respondí en ese vídeo. Igualmente tampoco he podido responder a todas, pero eran muchas. Espero que con este vídeo me conozcáis un poco mejor y al final del vídeo habrá un sorteo. La primera pregunta es, si te dan a elegir entre Jace o Will Herondale, ¿a quién elegirías? Si no conocéis a estos dos muchachotes de la saga Cáceres de Sombras y Cáceres de Sombras los Orígenes, os invito a hacerlo porque la verdad es que me encanta. Quien me ha preguntado esta pregunta es muy mala que quiere que me explote la cabeza porque no sé quién elegir. Es verdad que me enamoré primero de Jace, pues leí antes los libros donde él aparece, pero es que Will luego vino pisando fuerte en la saga Los Orígenes y sintiéndolo mucho me quedo con Will. Lo siento Jace. ¿Qué te dijeron o qué les pareció a tus padres o amigos sobre coleccionar libros en papel? Pues la verdad es que fue algo que no medité, sino que poco a poco crecieron mis libros y mis estanterías también. Y al final se volvió una locura que podéis ver aquí detrás y también en la casa de mis padres que hay todavía más libros. Y ahora que está esto en el salón cada vez que viene alguien, pues se impresiona de todos los libros que veis. Si te gusta leer, digo, no, son como decoración. ¿Te ves de aquí a cinco años continuando en la comunidad de Booktube? La verdad es que yo llevo ya cinco años y por ahora no me dan ganas de irme. Me gusta mucho lo que hago, también disfruto mucho haciendo vídeos. No puedo decir lo que va a pasar dentro de un día porque puede cambiar todo radicalmente. Dentro de cinco años tendré 29 años. Espero poder tener tiempo para hacer este tipo de vídeos. Yo espero que sí, pero nunca se sabe. Explícanos cómo hiciste para no morirte al mudarte teniendo que llevar tantos libros. Pues eso no me lo tenéis que preguntar a mí, se lo tenéis que preguntar a mi novio Vicente, que, bueno, y a mi padre también, que también se llama Vicente. Fueron ellos los que cargaron con las cajas porque yo no podía. Yo intenté ayudar, pero lo único que hice fue quitarlos de las estanterías y ponerlos en las cajas y luego de las cajas ponerlos otra vez aquí. Y mi novio Vicente pues me ha dicho que no se va a volver a mudar en la vida solo por no cargar con tantos libros. Con eso ya os digo todo. ¿Por qué ese nombre para tu canal tiene algún significado? Fela Cabar Fly es el nombre de mi blog literario que os dejo aquí abajo. Es muy sencillo, me gustan las mariposas, las butterflies y me gusta como todo suena mejor en inglés. Y quería que incluyera la palabra butterfly. Y algo que se me ocurrió de repente y que me rimó fue Fly like a butterfly. También tiene como un significado como que yo vuelo como una mariposa entre mis libros, pero eso ya es demasiado filosófico. ¿Cuál crees que es la peor película basada en un libro? Os iba a decir la de Cazares de Sombras 1, que ahora sabéis que van a hacer una serie porque no ha funcionado en modo película. Pero justo ayer vi la película de Bamba Academy. Y la verdad es que como adaptación pues puede que no esté tan mal tan mal. Pero la película sí es muy muy mala. Es que el libro me encantó. Y ese punto cómico que le quieren dar la verdad es que quita por completo la esencia del libro. ¿En qué trabajas actualmente? ¿Hay planes a futuro con Vicente? Yo soy administrativa en una fábrica de bombones y de chocolates y de gallitas. Y yo que soy una adicta al chocolate parece que sea como el trabajo perfecto, aunque yo no los haga, sino que estoy en la oficina. Y lo de Vicente pues llevamos ya 8 años y medio y ya vivimos juntos, o sea que casarnos sería como tener un papel que certifique que estamos casados. Pero creo que todo seguiría igual. ¿Todos tus libros desaparecen después de llorar por horas? ¿Cuál es el primer libro que compras? Y claro que lloraría y tanto. Creo que uno de los primeros que me compraría sería el de Charlie y la fábrica de chocolate. Pues es uno de los primeros que tengo desde cuando era pequeña. Sería uno de los que más me fastidiaría a perder porque le tengo mucho cariño. ¿Te gustaría lanzarte como escritora? ¿Y qué es lo mejor de ser booktuber? Ya sabéis que tengo una novela terminada, entonces como escritora como que me he lanzado ya escribiendo una novela. Me habéis preguntado algunos porque la terminé hace unos meses. Espero pronto poder daros noticias. ¿Y qué es lo mejor de ser booktuber? Yo creo que es que la gente me diga que nunca ha leído en su vida y que gracias a mí ha empezado a leer porque no le ha llamado la atención pero al ver mis vídeos pues le ha picado el gusanillo o que ha pleado libros que luego le han gustado mucho. A ver que haciendo estos vídeos pues puedo como ayudar a alguien a empezar con un nuevo hobby o a encontrar lecturas nuevas. ¿Qué team eres? ¿Team Aspen o Team Mabson? ¿Y por qué? Esto se refiere a los libros de la selección y debo decir que yo soy Team Aspen. ¿Sí? No me matéis, no digáis ¡Ay, más decepcionado es me! Es que no, soy Team Aspen y soy Team Jacob y soy Team Gale porque siempre, o casi siempre, pero ha sido coincidencia que me gustan los chicos que están primero con la chica, luego el que sale entonces se la quita, como así decirlo. Y a mí al principio me gustaba Aspen y luego viene el otro y sí, pues tenía su encanto pero yo quería quedarme con Aspen. ¿Te gustó Leal y vas a ver sus pelis? Sí, creo que soy de las pocas que le gustó Leal, no solo el final, sino todo el libro entero. La verdad es que es una trilogía que me ha encantado por completo. La primera película, Divergente, me encantó. Y la segunda fue Un Chasco, entonces quiero ver estas dos últimas que van a hacer del libro de Leal porque quiero saber cómo va a ser, si va a ser buena o no, pero verlas se las voy a ver. ¿Cuál de tus 211 vídeos que llevas por ahora es tu favorito de los que has subido a YouTube? Me quedo con el que hice del especial 50.000 suscriptores porque me divertí muchísimo tanto grabándolo como editándolo y creo que es bastante diferente que se sale de la monotonía del canal. Y uno de mis favoritos es ese. ¿Puedes escuchar música mientras lees? El problema es que la música tenga letra y sí me la sé, sobre todo si me la sé porque si no, no voy a poder parar de cantar. Pero es una música sin letra, sin instrumental, así que puedo concentrarme más. Pero hay veces que también estoy con la tele, con gente hablando alrededor y yo me meto en mi libro y en mi mundo y leo perfectamente. ¿Qué piensas de la gente que dice que la literatura juvenil es una mierda? Que cada uno puede leer lo que quiera y que no tiene que juzgar lo que leen los demás y que si a mí me gusta la literatura juvenil y a ti no, no tienes que decir que es una mierda porque a mí no me gusta, por ejemplo, la histórica y no digo que es una mierda porque eso es mentira porque a cada uno le gusta una cosa y que la literatura juvenil como toda tiene tanto enseñanzas como entretenimiento y puedes disfrutar muchísimo de un libro igual, aunque sea juvenil. Creo que son todo prejuicios porque ni siquiera habrán leído un libro juvenil o los libros que está diciendo que es una mierda porque a mí me han llegado comentarios a este canal diciendo, solo lees basura y no se ha leído ninguno entonces no puede decir que ese libro o esos libros son basura porque no se lo ha leído, no tiene fundamento. ¿A alguien más de tu familia le gusta leer tanto como a ti? No, es raro, hay algunas personas que nacen en familias donde sí que se lee mucho y que por eso pues aman luego la lectura, pero yo no mi padre creo que no ha leído nunca un libro en su vida y mi madre, si se lee uno al año ya os podéis dar con un canto en los dientes. ¿En qué lugar de tu casa frecuentas leer? Sobre todo en el sofá del salón que está aquí o en la cama antes de dormir, son los sitios donde suelo leer. ¿Cuántos años tienes? 24. Sí, sé que me dicen que aparento menos, pero es lo que hay. ¿Qué haces para elegir qué libro leer? ¿Cómo te organizas el canal? Miro mis estanterías, me quedo mirándolas y digo a ver, ¿qué me apetece? Un libro de romance, un libro de aventuras, miro los que tengo por leer y pues el que más me llama o el que más ganas tengo de leer, lo cojo. ¿Cómo te organizas el canal? Pues tengo una agenda, tengo una lista con un montón de vídeos que quiero subir y es que es interminable, aunque vaya tachando siempre voy apuntando más. Pongo este día subir tal vídeo, este día subir tal otro, pero aún así soy un poco desastre porque no grabo y edito los vídeos con mucha telación si no, por ejemplo, este lo estoy grabando domingo y el universo lo tengo que subir, entonces lo tengo que editar ahora mismo para mañana poder subirlo, pero ojalá tuviera más tiempo libre. ¿Cuál es tu fanfic favorito? Y de Lady Leviathan y no vale ni quinora. Si no vale ni quinora, pues digo cuaderno para dos. El fanfic favorito la verdad es que no he leído ninguno, pero tengo que reconocer que en mi cabeza he escrito varios cuando era más pequeña y estaba muy, muy, mucho más que ahora obsesionada con la saga de Harry Potter porque recién estaba leyéndolos por primera vez y os juro que antes de dormir me generaba en mi cabeza unas historias como Hermione y Harry se quedaban juntos, que por cierto, admirar estas preciosidades y monosidades que tengo aquí. Yo en mis pensamientos hacía como que estos se quedaban juntos, se querían y se amaban amorosamente. Y hasta aquí las preguntas que he elegido, lo siento si no he respondido algunas, pero ya os digo que en el vídeo ese que hice ya respondí a algunas de las que me hacíais. Ahora sí, rápidamente, vamos con el sorteo de... ¡Tachán! Sueños de piedra, una novedad de nocturna de Iria Gerparente y Selene M. Pascual. Podéis ganar un ejemplar como este, pero firmado por las autoras. Empieza hoy 5 de octubre y termina el día 11, que es domingo. Sé que a muchos os fastidiará que este sorteo solo sea nacional, solo pueden participar gente de España, pero es la editorial la que envía el libro y es algo que yo no puedo cambiar, lo siento. Simplemente tenéis que seguir a Nocturna en Facebook y en Twitter, os dejo los links en la caja de información y retuitear el tuit que también dejo abajo. Simplemente con eso entráis en el sorteo y el domingo día 11 os diré el ganador. También os dejo mi Twitter, mi Facebook y todas mis redes sociales, Instagram, Snapchat. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle a like si ha sido así y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Os mando un beso muy fuerte y felices lecturas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!